¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí con otro video de Metal, lo que tengo en este caso Vamos a hacer consejos de... vamos a seguir con los consejos del juego Este, ya saben, estos casos, pues, más o menos para novatitos y todo este pedo, acá chingón Para la gente que está empezando el juego, obviamente no es para todos así de que ya son pinches nivel 50 y cacho, wey Porque ya todos saben que pedo, entonces, este, de... No he jugado para nada el evento, hoy sí me voy a poner a jugar, hoy sí tengo que jugar Y espero no apendejarme mucho porque, pues, ando viendo algunas otras cosas importantes más que obviamente un juego Entonces vamos a ir con los consejos del Boy Love, pues, vamos a ir avanzando así en la línea Pues, obviamente, ya fuimos con Battle of the Team Battle, al Online no le va a tocar pinche, pinche, pinches cosas Pero bueno, vamos a ir con los consejos del Boy Love Y aquí se encuentran otras tres secciones que vienen siendo el customizar bases o modificar bases, todo este pedo Modificar unidades, o sea, este pedo de customizar unidades y customizar deck, o sea, modificar deck y todo este pedo, ¿no? Primero, pues, vamos al esencial, ¿no? Esta es la madre que, pues, es principal para todo el juego Esas son algunas cosas que se nos brindan, o sea, son, por así decirlo, unos bonus que se nos brindan al juego Que nosotros podemos levelear con MSP, y, pues, obviamente, va a ir subiendo de nivel Según nuestro nivel, obviamente, pues, si somos nivel 2, 3, vamos a tener la capacidad de subirlo al 10 por mientras Ya luego vamos a ir subiendo al 11, 12, 13, 14, y esto va a ir subiendo, pues, en la máximo No va a ser así de que si 3, 11, puede subir esta manera a 11 y todo este pedo Quedando eso de claro, pues, vamos a ver que hace cada cosa El nivel de desarrollo aumenta la velocidad de la acumulación de AP durante el combate O sea, esto hace que el AP que fluya más rápido para que, pues, puedas, este, hacer cargas más rápido de AP Y, pues, obviamente, eso te va a servir para sacar las unidades más rápido y todo este pedo El nivel de MSP ganados, pues, como le dicen acá, su nombre y su descripción Aumenta la cantidad de MSP ganándose por victoria O sea, que, pues, cuando nosotros hagamos una misión, ya sea en el boss raro, en el mapa lead, en el mundo normal y todo este pedo Creo que también, pues, este, no creo que sí son las únicas donde se pueden ganar MSP Es donde, pues, aumenta, ¿no? La cantidad que nos van a dar de recompensa y eso es, pues, es bueno No, obviamente, necesitamos el MSP invertirlo y ganarlo, invertirlo, ganarlo, invertirlo y ganarlo Es cuando, pues, obviamente, estamos empezando todo este pedo Y ahorita yo que ya soy nivel 54, pues, ya no me sirve casi de nada el MSP El nivel de producción es, aumenta la velocidad de la producción de las unidades O sea, por ejemplo, es el nivel de enfriamiento de las unidades Por ejemplo, cuando vamos a una unidad y nos dice, por ejemplo, esta unidad tarda, no sé 30 segundos en salir, aumentando esto de velocidad, pues, obviamente, va a tardar un poquito menos Se va a enfriar con tu, si tardaba 30, va a tardar ahora unos, unos 20 Pues ya el nivel máximo esta cosa, más o menos, ¿no? Un poquito por allá Igual, obviamente, hay unidades que ayudan con esto Pero, pues, bueno, ahorita vamos a, ahorita vamos a seguir con este pedo Eso va, eso es para la otra sección, o sea, para el siguiente Por el siguiente, como que modo de juego, por así que trae esta, el build up El nivel de negar aumenta el valor máximo de AP Pues, esto obviamente lo dice acá, pero pues hay mucha gente que no lo entiende Así que vamos a leer las secciones, ¿no? Nosotros tenemos el límite de AP, por ejemplo Supongamos que somos nivel 10 Creo que sin mejorar ninguna base, o sea, sin cargar AP de este Donde le picamos a Romeo y a Ica1 Nos dan, por ejemplo, 1000 de AP máximo Obviamente nosotros, este, al aumentar el nivel de engar Pues obviamente se nos va a aumentar la cantidad que podemos obtener De, de, pues, de AP Obviamente esto puede ir aumentando Y, pues, obviamente también la velocidad Con el hecho de que, pues, nosotros podemos mejorar Podemos cargar AP con esto de Romeo y a Ica1 O no sé cómo se llama, güey Donde subimos de nivel, pues, aquí donde le picamos Aquí en la esquinita, más o menos, pero en el juego Y te dice, level up Entonces subir de nivel a tu base O a tu hangar, por así decirlo Eso hace que la, que vaya tanto más rápido Como le aumenta la capacidad de AP La capacidad de AP máximo, perdón El nivel de bono de destrucción Aumenta la cantidad de AP ganadas Al derrotar unidades enemigas Pues obviamente, como lo dice acá su nombre Cuando nosotros ganamos una unidad Nos dan un AP más o menos mínimo Cuando somos nivel bajo Entonces, ¿qué es esto? Le tenemos que subir de nivel al máximo Para que nos den casi, no todo Obviamente, la cantidad que cuesta la unidad Por ejemplo, un gigante rebelde cuesta En platino cuesta 1150 Si no me equivoco Yo lo tengo en platino Pero ya se me fue el pedo 1150 Entonces, por ejemplo, si nosotros le ganamos A un gigante rebelde en platino Obviamente nos van a dar una cantidad Considerable, ya sea en 1900 O algo así, más o menos Obviamente esto con el nivel máximo Pues si estamos nivel 20 Y todo eso Me van a dar como 500 de AP Entonces, hay que ir mejorándolo O sea, todo esto es necesario mejorar Pero pues bueno El nivel de base Pues esto ya es facilísimo Aumenta el valor de HP Que tiene tu base O sea, cuando lo atacan Pues eso es un valor de HP O sea, de vida Y todo este pedo Entonces, aumenta El nivel de ataque Aumenta el valor máximo De puntos de ataque Que estas son las municiones O sea, los 40 points Que pues obviamente Podemos aumentar la cantidad De soporte Por así decirlo Creo que se empieza con 60 Más o menos Entonces, al mejorar Esto va a ir aumentando De uno en uno O sea, va a la cantidad Máxima que vas a poder tener Entre comillas Es 51, 52, 53, 54 O sea, lo que se puede rellenar Gratis Para que me entiendan Pero lo demás Obviamente lo puedes rebasar Ya ahorita tengo como Dos, doscientos mil No, no, no cuento Dos mil Veinte mil Más o menos Algo así Entonces, pues esto Es lo que hace Que aumente la capacidad De lo que se puede rellenar El nivel de carga Aumenta la velocidad De la carga en batalla De subir Esto es un soporte Que nos puede brindar La carga de los especiales De las unidades Por ejemplo Si nosotros Seguimos el especial Del gigante rebelde Obviamente la unidad Va a avanzar Hacia donde pueda Entonces, si apretamos Este nivel Este nivel de carga O sea, el fire Esto va a hacer Que enseguida La unidad Tenga otra vez Especial Entonces, esto significa Que va a aumentar La velocidad De la recarga Al subir nivel O sea Ya ahorita Que lo tengo Nivel 50 Nivel máximo Carga a los Nueve segundos Si no me equivoco Nueve o diez Más o menos Por ahí la lleva Pero carga rapidísimo Y es bueno Ese es mi soporte especial El nivel de carga De recuperación Aumenta la velocidad De recuperación En batalla Al subir nivel De nivel Eso significa Pues, o sea La velocidad Si, aumenta la velocidad En la que Pues obviamente Carga esto Lo que viene siendo Este es otro tipo De soporte Que viene siendo El de curar Esto significa Esta Por más que lo tengas En nivel uno Va a curarte Tus unidades No creo que no Al máximo O sea También lo puedes aumentar Este de Con esto O sea La capacidad De lo que Lo puedes revivir O sea De lo que Lo puedes aumentar De HP Pero lo que Si estoy seguro De que hace Aunque sea En nivel uno Al cargarse Hace que también Tus unidades Que por ejemplo Si acabas de sacar Un gigante rebelde Puedes activar Esta cosa Y ya tienes Para sacar Otro especial Del gigante rebelde O sea El enfriamiento Lo reduce a cero Y de plano Ya puedes sacar Tu unidad Otra vez Obviamente Pues solamente Una vez Entonces Tú tienes que Volver a juntar Otra enfermera Para poder hacer Lo mismo Sacar un gigante rebelde Luego apretar La enfermera Y volver a sacar Otro gigante rebelde Esto pues obviamente Es de MSD Ya todo el mundo Lo sabe Aumenta la potencia De la ataque De metal flug Ataca O sea Esa madre Que sale El pinche tanque Voy ahí loco Aumenta la potencia De la potencia Del ataque O el El daño Que hace Pues El nivel de carga Pues esto Igual Ya lo saben De metal flug El metal flug Defensa Es básico Aumenta El nivel de carga O sea La velocidad de carga Para que Pues obviamente Salga más rápido Entonces No que ahora Si que es un pedo Aquí es donde Podemos ver Nosotros Las unidades Que tenemos Las unidades Que según Sus marcos Lo podemos Ordenar Como quisiéramos Pero bueno Déjenme explicarle Aquí podemos ver Las unidades Que tenemos Las que nos hacen falta Cuántos engranas Podemos ver Y todo este pedo Entonces Por ejemplo También podemos Organizar este pedo Pues por ejemplo Déjenme poner este pedo Podemos poner Todos los filtros Si ustedes todavía No saben Más o menos Cómo se hace este pedo Hay mucha gente Que todavía no sabe Me imagino Que andan así De que Ay donde pedo Donde están Las unidades Eso es como Un bug De este de acá Que no sé Que pedo Pero si ustedes Le dan aquí En filtro Y le dan a sub Van a aparecer Todas las unidades Completas Aunque pues Las que no tengan También Ahí van a aparecer Entonces Pues nada Aquí podemos ver Los filtros Podemos ver Si queremos Ver las unidades Que tenemos En battle En la defensa Y en los teams O sea Creo que en los teams No lo entiendo Muy bien Que pedo Si podemos ver Los tipos de teams Que hay Creo no La verdad ni sé Ah no O es en team battle Si los decks Que tenemos en team battle Perdón Entonces pues Obviamente Nosotros podemos Activar como queramos Esta cosa Si nosotros no queremos Ver ninguna unidad Que no le damos De ninguna Obviamente Se va a mostrar La que Las que tenemos Todavía por obtener Los que ya tenemos Pero no las hemos reclamado Por así decirlo Aquí vamos a ver Este Como es el filtro Diferentes opciones De filtro Por después De este Que le creo En su Es lo que estaba Explicando Pues bueno Si nosotros Así como quedamos Si de Bueno Es el pincho Monoidark Así que Nada más ponemos El filtro alien Y pues buscamos Al monoidark Aquí estamos Lo de ir Aquí pues ya bueno Explicando ya Una vez Lo del filtro Vamos a Otra cosa Que viene siendo Ya pues El sort Podemos aquí Ordenar nuestras O sea El orden De nuestras unidades Esto significa Podemos ponerla Por orden de compra Por nivel Por AP Por rareza Por nivel de evolución Por HP O terminado Así X Como Creo que es como queramos No Es como Como la pinche La pinche máquina Se la antoje Y pues también Este Nosotros podemos poner Si lo queremos En orden ascendente O en orden descendente Ya sea por ejemplo En unidad de rareza Se nos va a mostrar Primero Las super rare Y todo este pedo Y a lo último Van a estar las normales Ahora pues nosotros Si queremos cambiar Este peso A orden ascendente Van a aparecer Primero las normales Y luego las super rare Así va a ir Y obviamente También funciona Con esto De nivel de evolución Esto significa Lo del marco platino Las que no tienen marco Las marco bronce Las del marco Este de plata Marco oro Y pues marco platino Y pues también Obviamente A mi me gusta más Empezar con las Con las platino Pero pues bueno Eso es Según como ustedes Se las acomoda Este pedo Pero bueno